La Universidad Tecnológica de El Salvador participa por cuarta vez en el Rally Latinoamericano de Innovación que abre el espacio para que estudiantes de diferentes carreras resuelvan problemas de la vida cotidiana. A través de sus directores seleccionaron a los mejores estudiantes, aquellos estudiantes con habilidades, con conocimientos, con destrezas y que se mueven en la comunidad académica. Tenemos estudiantes de ingeniería, de industrial, de diseño gráfico, de psicología, de comunicaciones, de mercadeo. En el evento también participan seis universidades nacionales más e instituciones de educación superior de siete países de la región como Nicaragua, Brasil, Argentina, México, Colombia y Chile. Cada equipo de trabajo conformado por diez alumnos selecciona un reto y a través de un video explica en qué consiste la solución a esa problemática. Uno de los desafíos es cómo lograr que una persona evite utilizar su teléfono móvil mientras conduce su vehículo. Responden a necesidades de la sociedad, en este caso en Latinoamérica. Escribir cómo funciona la solución para que posteriormente algún inversor vea el reto, la solución y si a él le parece poder comprar o poder echar a andar ese proyecto. Para la UTEC es importante incentivar al cuerpo estudiantil a participar de estas iniciativas, ya que son una proyección a nivel internacional y una forma de emprender desde lo académico. Aprovechar las capacidades intelectuales, el conocimiento, las habilidades, la creatividad y el potencial de nuestros estudiantes y poder dar soluciones a retos. Debido a la pandemia de COVID-19, la edición 2020 se desarrolla los días 2 y 3 de octubre en modalidad virtual. Un jurado especializado evaluará las soluciones y los ganadores serán anunciados este sábado. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González.